La magnitud de la erupción de Cumbre Vieja ha pasado de 2 a 3 grados. Ya se han superado los 10 millones de metros cúbicos de piroclastos emitidos. A pesar de ello... Se mantiene con las mismas características de todo el proceso anterior. Aunque hoy el volcán ha amanecido así. Tranquilo, aparentemente tranquilo. En el interior la ebullición continúa. Pero la caída del cono del pasado jueves hace que... Probablemente esté generalmente taponado hasta que consiga como una cañería en cuanto que se destape. El frente que más preocupa se mueve entre las coladas de la laguna y Todoque. Alcanzando 130 metros hasta la mañana de hoy. Estas zonas están en riesgo como consecuencia del avance de las coladas. Ya son 3 hectáreas más que han afectado a cultivos agrícolas. Esto suma un total de 1.050 hectáreas destruidas. El resto siguen siendo aportaciones encima de las coladas preexistentes. Los sismos siguen siendo protagonistas. Sí, se movió la cama. El mayor se ha registrado hoy a las 10 de la mañana de un 4,6. Y ceniza. Mucha ceniza. Hemos estado prácticamente toda la mañana limpiendo cenizas. No hay otro trabajo, entonces tenemos que barrer porque es así. Que durante el día de hoy ha sido... Desfavorable para la operatividad aeronáutica. Estos dos meses, Cumbre Vieja ha destruido más de 2.700 edificaciones. Esperemos que se detengan y que hagan el menos daño posible. Un final que no se sabe cuándo llegará.